esto porque tengo te equivocaste en muchas cosas te vamos a poner 4 aunque en descuadre pues no te pudimos descuadrar por nada ni casi íbamos ahí se nos olvidaba en presentación si se mira bien pero o sea bien en el sentido que se miran los colores no como aquel que los colores con la salsa quedaron un poco más y un poco más alegre yo no me comería esto porque muy fuerte sería para mí también así como éste sí está bien pero esto aparte de la decoración que le hiciste ya para la presentación está bastante simple de cebolla de cebollín y ya así que presentación está bastante simple así que un 7 o sea menos pues pero en realidad ya de los colorcitos ahí que no tiene que ver nada con el mongolian 777 de ver chico no me hubiera complicado tanta la vida en picar tanta cosa o leer a la carne y ya es que esto es desprecio de carne y es lo que yo te decía y vos tendrías que haber hecho lo que para eso hay una receta de mi era mongolian pero para eso hay una receta para salirla pues si es que esa es la receta que seguí era así o sea hubiera visto varias recetas igual yo también le pasó con el visto de carne si se parece a la otra que vi y después aquí me voy a dejar para yo pregunto y le echo pimienta tiene un millón cuatrocientos y también vamos a ver que aparece también al buscarlo en uno que yo me voy también a lo que aparece en google lo que aparece en la imagen mira que ninguna parece como todo el mismo todo aparece lo mismo el arroz la carne y los tallos de cebolla entonces ahí yo diría más la elección por la que yo le enseña a él y todavía no todavía la mostró entonces reciba podría decir más la elección de la receta chula chulada no porque si lo comparamos con la foto que este señor tiene nada que ver vamos a ver no tiene sabor a mongolio a mongolito a mongolito mongolio para mongolito a la mongolia así el de la mona si está bien rico la salsita que había había quedado ahí todavía de la carne todavía lo íbamos a comer de cama bien y recolectando en agua sí entonces prácticamente podemos decir que él eligió una receta que no iba a la que siguió ella sí le dio esa agua bastante mongolito y también la presentación y todo la mona así le dio le dio le dio ajá la receta que seguir por lo menos se parece pero pero no es mongolia así que el sabor porque no le llegaste igual que henry ajá está simplona también muy dulce también la salsa tendría que haber sido más espesa no así toda aguada sino que es pesa y hasta como casi como esta salsa como oscura ajá porque porque la mona le quedó como oscura le quedó oscura le quedó la salsa entonces pues sí tomando en cuenta que seguiste la otra receta y quizá el sabor te quedó como el de esa no como el mongolio te vamos a dar un 6 ahorita la mona siente como iba ahorita como decepcionada porque estos platos eran los los de los mehortitos los mehortitos y son los menos mehortitos y facilitos ajá ajá hola con permiso vaya vamos al siguiente hola como esta migalito hola que tal muy chelito muy chelito plástico derretido esta es la vaca el buey vaya ok vamos a ver procedimiento y es atado de adultos plástico derretido diablo se llama supuestamente por lo que veo aquí o por lo que veo aquí pollo de la naranja pollo de la naranja ok vaya procedimiento no nos vamos a alargar tanto con vos te equivocaste en muchas cosas si me equivoqué desde que se les quemó los quemadas primero estaba crudo y cuando la naranja le dijo huepulla esta crudo esto lo escuchaste y la volviste a meter al aceite no es que muchas veces y después hubo un momento que hasta se te olvidó que tenia eso cuando la paya se andaba afuera y se te quemo el pollo osea te quedo demasiado tostada y eso es una consecuencia de tener estas cosas tan duras como están eh segundo te dijimos porque vos dijiste y te burlaste de la angie y te dije yo ok pero ahora demostralo haciendo tu propia salsa y vos dijiste si para mi eso esta fácil esto no es nada para mi no es nada entonces te confiaste bastante mira esta va a vomitar que pobre de mi se le había metido una mosca una mosca no me acuerdo a quien le dije te gusta? pruévelo vaya entonces eh bueno en el procedimiento tuviste bastantes errores bastante hasta cuando estabas cortando el pollo también vimos como sacaba los huesos horribles ay si es que mire yo no tuve la dicha de agarrar pechuga viejo de las piernas estaba sacando yo este trocitos asi hubiera ido a matar un pollo para poder agarrar la pechuga de los pollos y sale un montón de carne pobrecito a mi me da lastima lloro entonces eh por no cocinar el procedimiento tuviste muchos errores asi que te va a llevar un 6 en procedimiento muchas gracias thank you thank you guachu ok asi dice guachu descuadre 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 cuando este yo pase va este le escupimos asi dijo ay eso yo ya lo hice yo ya se que ustedes lo escupen pero eso yo puede ser mi trabajo mi invento y este te invento normal va cuantos años tienen de estar haciendo los inutiles uuuu por dos años tres años la misión era de escuela también para ella si o no 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 la misión otra cosa dijo lo mismo que dijo Chustin que de todos modos usted si le va a comer que lo anduviera cuchareando yo no había problema que tal se le va a comer no porque esta la mexicana esta la mexicana y dijo no eso es feo dijo que se meta hasta la mano allí bueno le dije yo ellos lo van a comer pero pero si ella escucho cuando dijo de que cuando vos dijiste de que vos te habías inventado eso no está tomando los huevos para después jugarla conmigo ajá entonces que quiere decir que si ella mira feo ustedes empezaron con eso ajá y se mira feo y que supuestamente vos fuiste el inventor lo que ella hizo fue desquitarse con lo que vos le hacía a los potos de ella hasta el sudor echaban ellos así así que no le puedes echar la culpa de ella cuando vos lo inventaste ok ok así que por eso en descuadre te vas a llevar un 7 está bien está bien por andar enseñando esas malas costumbres de la comida yo de él lo aprendí sí él me lo enseñó siempre aprenden los maestros 7 cosas buenas lo aprendes luego en presentación te ganabas un plus porque al menos intentaste hacerte chino pero no te funcionó claro no me picaron bien a mi para acá me fue la chazón lo ganaste pero lo perdiste porque al final no te funcionó no es que mire me picaron aquí para acá me fue la chazón y vamos a correr para acá es que muy lejos te lo pusiste y luego la vestimenta pues sí sí te da un toque no chino pero chino barato chino barato chino campesino así que la presentación porque esto está simple 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 pero pues tu esfuerzo de vestimenta y de devolverte chino te vamos a poner un 8 a los palos aquí un poquito más ahí está un 8 no ya lo vi como raíz así que un 8 porque esto sí está bien simple sí está bien simple hasta los cortes de naranja esta es una chambonada mirálo como a lo loco esto como que ya lo chupó y lo volvió a poner ahí mire ya chupó es que no chupó no 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 lo he chupado la cosa es que cuando estaba partiendo viejo se destripó y más que daba una naranja no había comprado mucha naranja viejo mmm vamos con el sabor vamos a ver eso la verdad huele a minuta huele 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 como jarabe de minuta algo así huele como que si es jarabe de tamarindo va esto parece que es miel de abeja mire no el que le echan a la minuta la consistencia está mal la consistencia la consistencia no es es que le eché mucha miel levanta su mano ajale así o sea ajá así atado de dulce eh la consistencia de focote en miel es como que es miel mire hasta como cae la gota no se escurre como está aquí está pegado para sacar un pedazo de pollo de aquí cuesta porque está pegado pegado mire 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 como se pega uno con el otro mire ok entonces se ve como que es lo que le echan a las minutas ajá la ave la ave oye enjalá la de tamarindo la de tamarindo me toca probarlo así que no me mire lea 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 a un lado a un lado tieso sabor a miel quemada no tiene sabor a naranja mas que a miel de abeja quemada azúcar quemada y aquí se iba a acabar se te pasó el pollo de quemados te pasó la miel de quemada y yo me quemó hasta el pollo se le quemó se acuerda hasta el pollo se le se le quemó de pollo naranja esto no tiene nada